Música Le di te al viento y no quiso obedecer Pude enloquecer por volver a verte Y me arrepiento de quererte Y con el intento de frustrar mis sentimientos Y padecer sufrimiento Te fuiste para no volver, que te jodas ¿Dónde está lo que tú me prometiste? Chica, aquí yo soy el primero que peca Me dejaste y me metí en el alpiste Mi noche solo, abrazado por la pena Confía si no me fío ni de mí mismo Utilizarme solo para llevarte al orgasmo Todo se rompe, deja de tensar la cuerda Las personas somos simples marionetas Más amo menos recibimos vuelta a la noria Mal rollo cuando estás seria Tocar la gloria, viajar a Nigeria con solo tocártelas Fue bonito mientras duró Fue bonito mientras duró Fue bonito mientras duró Fue bonito mientras no te besabas con otro Yo el héroe, tú la heroína de esta mierda Afuera y en la cama una guerra Mi paciencia, su rímel es mi ciencia No me matará la droga ni el hambre Pero si verte es perra Centímetros de ti no sabía dónde caer muerto Tus hijos eran de mí misma, sangra al 100% Devuélveme las noches infinitas con un beso Comámonos a verso, follemos como cerdos Te fuiste para no volver en la puta vida Un camino atajao es igual a una ilusión perdida Con cara de cínica y sonrisa de tímida Una cruel despedida fue la jodida manía Mil mañanas cantándole al sol y tú muda La confianza es basura y no perdura Mi conciencia es segura, la herida ya no es su pura Y mi musa es la única, la música Reos te lo asegura De X a ti, baby, vino a Britney Tú liendo a Pacha y a Baron Dandisi Fue sin ti un sin vivir, putas malas rachas Los momentos de agacharse y sacar al cha como Gimli Yo tirito si no estás tú Yo tirito si no estás tú Yo tirito si no estás tú Yo tirito fuera y tú estás dentro del iglú Yo el héroe, tú la heroína de esta mierda Afuera y en la cama una guerra Mi paciencia, su rímel es mi ciencia No me matará la droga ni el hambre Pero si verte es perra En ti metros de ti no sabía dónde caer muerto Tus hijos eran de mí misma, sangra al cien por ciento Devuélveme las bases sinceritas con un beso Comámonos a versos, follemos como cerdos Toda la que se va, luego vuelve sola Vuelve sola, vuelve sola Toda la que se va, luego vuelve sola Vuelve sola Y elite al viento y no quiso obedecer Pude enloquecer por volver a verte Y me arrepiento de quererte y por el intento de frustrar mis sentimientos y padecer sufrimiento Cada mañana me levanto con peor cara Jodido por la vida y sus patadas No mientas como si no te conociera A acostumbrarme de ti y tus putadas Me pusiste fecha de caducidad Cuando ya ni te importaba Llamaba, el contestador me devolvía la respuesta Estás ocupada siempre para mi verdad Hice lo que pude ni con esas Lo vi en tus ojos, ya nada era lo mismo Toda la que se va, vuelve por semejante camino Sigo preguntándome, ¿por qué no me besas? Mamá me dijo que no esperara nada No le hice caso, caí en la trampa Toda la que se va, vuelve a solas Dime cómo sobrevivirá tu ausencia Yo el héroe, tú la heroína de esta mierda Afuera y en la cama una guerra Mi paciencia, su rímel es mi ciencia No me matará la droga ni el hambre Pero si verte es perra En címetros de ti no sabía dónde caer muerto Tus hijos eran de mí misma, sangrar cien por ciento Devuélveme las doces infinitas con un beso Comámoslos a versos, follemos como cerdos Escribo esto pa' que se entere tu novio Ebrio soy yo y mi amor un demonio Sacar los dedos y meter los puños mi refugio Dirás que si pensando en mí el día de tu matrimonio Me enseñaste a amarte, a odiarte, a maltratarte Tú te fuiste y te piraste Pa' no volver, no pienso retroceder Déjame crecer, recoges lo que siembras Maldad por todas partes Noches en soledad pasaron a ser días nublados Como un cigarro se consume todo lo que valoro Si te tengo a ti niña dime pa' qué vale el oro Jugaste con cuernos buscando el rabo de otro toro Tengo tiempo de mostrar que quiero demostrarte Fui bueno de más y de todo se sale Me diste las llaves del puto infierno Costo pero, gracias por acabar con esto Fue bonito mientras duro Fue bonito mientras no te ves abajo en otro Jod, 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 jod Ya dirito si no estás tú Sobrevivir a ta ausencia Ni con esas Sobrevivir a tu ausencia Ya nada era lo mismo Te asegura